Oriana Falashi, entrevista con el león de juda vencido, Haley Selassie I, escogido de Dios, rey de reyes de Etiopía. Domingo, junio 24, 1973, Palacio en Addis Abeba. Falashi. Su Majestad, me gustaría que me contara algo sobre usted. Dígame, ¿jamás fue usted un joven desobediente? Pero tal vez yo debo preguntar primero si usted jamás tuvo tiempo de ser joven, Su Majestad. Selassie, no entendemos nosotros esa pregunta. ¿Qué tipo de pregunta es esta? Es obvio que nosotros hemos sido joven. No fuimos nacidos viejos. Nosotros hemos sido un bebé, un niño, un joven, un adulto y finalmente un hombre viejo, como todos los demás. Nuestro Señor, el Creador, nos ha hecho como a todos los demás. Quizás desea usted saber qué tipo de joven fuimos nosotros. Bueno, nosotros fuimos muy serios, es decir, dedicados, muy diligentes y un joven muy obediente. A veces fuimos nosotros castigados. ¿Pero sabe usted por qué? Porque lo que se nos daba para estudiar no nos parecía suficiente y nosotros deseábamos estudiar más. Nosotros queríamos quedarnos y estar en la escuela después que las lecciones terminaban. Nosotros éramos pocos dispuestos a entretenernos, ir de paseo o jugar. No queríamos gastar tiempo en juegos. Falashi, su majestad, de todos los monarcas todavía ocupando los tronos, usted es el que ha reinado el más largo tiempo. Además, en toda edad que has visto el ruinoso caer de muchos reyes, usted es el uno, el único monarca absoluto. ¿Usted jamás siente soledad en un mundo tan diferente que en el que usted creció? Selassie Lo es nuestra opinión que el mundo no ha cambiado para nada. Nosotros creemos que tales cambios no han modificado nada. Nosotros no notamos jamás alguna diferencia entre monarquías o repúblicas. Nos parece a nosotros dos formas de gobernar la nación, sustantemente semejantes. Bueno, díganos, ¿cuál es la diferencia entre una república y una monarquía? Falashi En realidad, su majestad, me refería que para mí parece que en repúblicas donde democracia reina, el líder es elegido, pero en monarquías, él no lo es. Selassie No vemos nosotros en dónde está la diferencia. Falashi Olvídalo, su majestad. ¿Cuál es su opinión sobre la democracia? Selassie Democracia, repúblicas, ¿qué es lo que estas palabras significan? ¿Qué han cambiado en el mundo? ¿Acaso el hombre se ha vuelto mejor, más fiel o bondadoso? ¿Son más felices las gentes? Todo sigue como antes, como siempre, ilusiones, ilusiones. Además, uno debe considerar el interés de la nación antes de subvertirla con palabras. La democracia es necesaria en algunos casos, y creemos nosotros que algunas gentes africanas quizás la haigan de adoptar, pero en otros casos es dañino. Un error. Falashi Nosotros no entendemos esta pregunta. Incluso en el más duro, difícil, en los más dolorosos momentos, nosotros jamás hemos lamentado o echado maldición a nuestro destino. Nunca. ¿Y por qué debíamos de hacerlo? Fuimos nacidos de sangre real. Autoridad es nuestra por derecho. Y desde que nuestro Señor, el Creador, lo ha juzgado, nosotros podremos servir nuestra gente como un padre le sirve a su hijo. Pero, ser un monarca, nos es una gran felicidad, es la razón por la cual hemos nacido y por lo que siempre hemos vivido. Falashi Su Majestad Usted es Etiopía. Es usted quien la guarda en su mano. Que la guarda unida. ¿Qué sucederá cuando usted no más esté ahí? Selashi ¿A qué te refieres? Nosotros no entendemos esta pregunta. Falashi Cuando usted muera, Su Majestad Selashi Etiopía ha existido por tres mil años. De hecho, ha existido desde que el primer hombre apareció en la tierra. Mi dinastía ha reinado desde que la reina de Sheba conoció al rey Salomón y un hijo fue nacido de la unión. Es una dinastía que ha pasado por los siglos y continuará de ser por siglos más. Un rey no es indispensable. Y además, mi sucesión ya es asegurada. Hay un príncipe heredador y él gobernará el país cuando nosotros no más estemos ahí. Esto es lo que hemos decidido y así debe ser. Falashi En general, Su Majestad, la suya no ha sido una vida muy feliz. Esos quienes usted ama, todos han muerto. Su esposa, sus dos hijas. Usted ha perdido muchas de sus ilusiones y muchos de sus sueños. Pero usted debió haber, me imagino, ganado gran sabiduría. Y de esto yo pregunto, ¿cómo ve Jali Selassie la muerte? Selassie ¿Qué? ¿Ver qué? Selassie La muerte, Su Majestad Selassie ¿Muerte? ¿Muerte? ¿Quién es esta mujer? ¿De dónde viene ella? ¿Qué es lo que quiere? Suficiente Largo de aquí Vete Deportable ¿Qué?